Es una triste realidad el observar que muchas familias en el país viven en condiciones precarias, sin que exista apoyo para ese sector de la sociedad, ante lo cual es necesario actuar. De ahí surgió el interés de estudiantes de la Universidad Mesoamericana en realizar un proyecto que beneficie la vida de Nancy, una mujer que vive en una casa improvisada con una cantidad grande de personas. La idea de este proyecto nace porque tuvimos la oportunidad de conocer a una mujer muy trabajadora que vive en la zona 3 de Guatemala, en el basurero, en los asentamientos. Y ella es una mujer muy echada para adelante, muy trabajadora, pero definitivamente vive en una condición muy, muy triste. No tienen luz, no tienen drenaje, no tienen baños. Ella en lo especial vive en una casita muy, muy pequeña. Comparte su casa con 10 niños y son 4 adultos en total. Pues nació la idea de ver, de sembrar la semillita en los alumnos de la universidad y ver qué podíamos hacer. Ciencias de la Comunicación está trabajando todo lo que es la proyección social, el documental, y vamos a estar ya trabajando con medios y arquitectura está trabajando, trabajó todo lo que es el diseño, el presupuesto y ahorita estamos ya en la fase de recaudación de fondos. Estamos vendiendo números para una rifa, a ver ventas de comida en la universidad. El día domingo vamos a tener ventas en Casanoj. Entonces las personas que quieran llegar ahí desde las 9 de la mañana a comprar chuchitos, enchiladas, todo va a ser para recaudar fondos para la casa de Nancy. Para los estudiantes es un reto lograr este sueño en la vida de Nancy, haciendo notar que si nos unimos podemos hacer sueños realidad. Damos gracias a la universidad por darnos la oportunidad de ayudar a la gente que nos necesita. Nosotros somos estudiantes de los últimos semestres de la Facultad de Arquitectura y la experiencia de haber viajado hasta Guatemala para conocer la historia de Nancy, en lo personal fue muy impactante, porque nosotros nos estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas y de alguna u otra manera nos toca en lo más profundo y nos invitan a nosotros como personas, como guatemaltecos y como estudiantes, a querer ayudar y a tener el alcance a todas esas personas que nos necesitan. Para vivir bien. Sí, nosotros solo hemos recibido apoyo de Tabita. ¿Nunca han recibido ayuda de nadie? ¿Ni de la municipalidad? No. ¿Ni del gobierno? No, las condiciones de acá no son aptas para los niños. Para los aportes usted puede utilizar la cuenta de Banco Industrial 416-000456-4 a nombre de Catalina Charchalac o visitar la página en Facebook Manos Abiertas Nancy.